Doña Leticia, ha recuperado de su armario, un dos piezas de Hugo Boss, valorado en 548 euros, y formado por, chaqueta entallada y pantalón de vestir. Desde la primera vez que lo llevó, lo ha combinado, con una camisa de seda con estampado de pata de gallo, en blanco y negro de, Carolina Herrera, y esta vez no ha sido una excepción. Como complementos, Doña Leticia, ha lucido unos salones de ante en color topo, y plataforma interior de Magritte. Nos ha sorprendido, que no llevara cartera de mano, pues en los actos de exterior siempre suele hacerlo. Las joyas, han vuelto a tener muy poco protagonismo en este look. Tan solo ha lucido los pendientes de toux realizados en oro blanco de 18 quilates, diamantes y perlas cultivadas que tanto le gustan. Su Majestad la Reina presidió el acto oficial, que este año se celebra bajo el lema La Investigación es nuestra esperanza. El lema de esta edición, pretende trasladar la necesidad de impulsar la investigación en enfermedades poco frecuentes, bajo un enfoque integral y de trabajo en red, aumentando la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes relativas a la prevención, al acceso a diagnóstico y tratamiento, así como en la atención social y sanitaria. En su intervención, Su Majestad la Reina, aunque recordó la importancia de la asistencia y la atención, afirmó que la investigación científica es la única manera de generar esperanza.